En el municipio de Ocaña se encuentra la empresa Hospiclinic de Colombia IPS Ocaña, cuya principal función es brindar a todos los ocañeros un servicio con tecnología de punta y buena calidad. Actualmente oferta el servicio para la toma de examen de COVID-19, tomografía axial para los pacientes de urgencia y hospitalización, con un diagnóstico de infección respiratoria aguda grave. Estas imágenes son procesadas y comparadas en tiempo récord en la ciudad de Bogotá, por un grupo de especialistas médicos radiólogos calificados para asociarlo a factores con COVID-19. Este examen que realiza Hospiclinic de Colombia IPS Ocaña para detectar en pacientes contagio por COVID-19 en un tiempo récord de dos horas, tiene un costo monetario que el paciente debe asumir. Gracias. Gracias.